¿Por qué dudas que esa noche nació para mí? El romance que me haría volver a vivir Cuando muertos mis sueños me diste un minuto de ti Y tu boca borró la barbura que había en mi existir Pero nunca tú has querido acordarte de mí Y mi vida se ha perdido en la soledad En clemencia de mi padecer En clemencia de mi adversidad Del de un día a traerme la felicidad Cuando muertos mis sueños Me diste un minuto de ti Y tu boca borró la barbura que había en mi existir Pero nunca tú has querido acordarte de mí Y mi vida se ha perdido en la soledad En clemencia de mi padecer En clemencia de mi adversidad Vuelve un día a traerme la felicidad